Las manuelas de información en vivo y efectivamente el Centro Histórico de Lima es una zona intangible desde hoy miércoles 15 de febrero para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad y la salud pública según el acuerdo del Consejo Metropolitano publicado hoy en el diario oficial El Peruano. Nosotros hemos llegado a la Plaza San Martín, que es uno de los principales puntos de concentración de los manifestantes y uno también de los lugares previstos en esta zona de intangibilidad del acuerdo municipal y hemos conversado con transeúntes para conocer su punto de vista y esto es lo que nos ha manifestado. Escuchemos. Está bien por la seguridad de los... Bueno, si son hospitales para que la gente pueda llegar, ¿no? Puede tener este acceso. Está bien. Por eso está bien. Obviamente por lo que hay las manifestaciones, nada más. Igual lo mismo, sino que, por ejemplo, en lo que es acá en las plazas, yo creo que deberían dejar entrar lo que es este... Porque este es un sitio histórico, ¿no? Y la gente que viene a conocer acá, este... No lo dejan entrar. Por ejemplo, nosotros no nos han dejado entrar ahorita a la plaza, ¿no? Ahora, la policía no te ha dejado entrar. Para pasear, señor. Claro, para pasear. Pero... Ahora, yo te digo, si fueran manifestantes, yo veo que hay manifestantes allá, pongo un cerco perimétrico de policías, ¿no? Solamente dejas entrar a la gente que está, este... Viniendo a visitar. Pero, por una parte, como dicen mis compañeros, sí está bien, ¿no? Que cierren. Más que todo, que de seguridad, pues mira, ¿cómo queman acá? Acá... Por los negocios. Claro, los negocios. Perjudica a mucha gente acá. Prácticamente, Girón de la Unión, todos los centros comerciales los perjudican. Muy amable. Bien, entonces, Manuel, la preocupación de muchos transeúntes es si finalmente, con esta declaratoria de intangibilidad del centro histórico, la plaza San Martín, que es un lugar que atrae a muchos turistas, va a estar abierta al público porque todavía continúa con resguardo policial y los transeúntes, visitantes, turistas, no pueden pasar a tomarse una fotografía, conocer parte de la arquitectura de esta histórica plaza de nuestra capitán. Es la opinión, parte de lo que hemos recogido de los transeúntes en el centro histórico de Lima, a raíz de este acuerdo de la Municipalidad de Lima. Exitoso, pero en Lima 95.5.